de los directores de la Asociación Avivara, profesora Ana Agustín y profesor Gary. Recibirlos con fuertes aplausos. Recibirlos con fuertes aplausos. Recibirlos con fuertes aplausos. ¡Qué suerte! Tiene autoridades que tienen mucha interest en su escuela. Tiene madres y padres de familia con quienes están luchando cada día para el futuro de sus estudiantes. También tiene este grupo bien habilidoso de estudiantes. También maestros que están luchando cada día también. Entonces, con este grupo bien fuerte, ustedes pueden hacer cualquier cosa. Conmigo hoy tengo dos amigos de los Estados Unidos. Quisiera presentar también mi amiga Kathy. Levántese, por favor. Y su esposo, Tomás. Ellos nos ayudan mucho en nuestra organización Avivara. También el profe Sergio Agustín, que está con nosotros. Y también nuestro compañero nuevo, se llama el profe Jorge Chicay. Por favor. Y estamos trabajando juntos para continuar el trabajo de Gustavo y para participar en este equipo bien fuerte. A continuación, tenemos palabras del alcalde municipal, señor Reyes Patal, recibirlo con fuertes aplausos. Gracias. Gracias.